¿Qué tal? Te saluda Carlos Álvarez para Zona MLC y parece que Rod Manfred, el comisionado de Béisbol de Grandes Ligas, como que no calculó muy bien en cuanto a cuál iba a ser la reacción de los demás jugadores de Béisbol de Grandes Ligas acerca de cómo penalizaron a los astros de Houston por este esquema de robo de señales. Y esto lo digo porque ahora los peloteros se están reportando a sus respectivos equipos y le están dando la cara a la prensa. Y obviamente la pregunta de rigor es, ¿ustedes están de acuerdo cómo penalizaron a los astros de Houston las grandes ligas? Y la gran mayoría no está de acuerdo y son varias las razones. Una de ellas es porque dice, ¿cómo va a ser que fueron los jugadores los que se ingeniaron este esquema de robo de señales y ninguno es penalizado? Quizás el único que salió afectado fue Carlos Beltrán, que jugó para los astros de Houston. En el 2017 se retira. Ahora en el 2020 le ofrecen la posición de manager de los Mets de Nueva York, pero como salió envuelto en este esquema de robo de señales, entonces lo despiden. Sin ni siquiera manejar un juego de los Mets de Nueva York. Y otra de las razones por las cuales no están contentos los jugadores de béisbol de grandes ligas es porque dicen, bueno, ¿por qué no le retiran entonces el campeonato del 2017 a los astros? Porque con ese esquema de robo de señales dañaron muchas carreras y no solamente estamos hablando de jugadores, sino también de managers. De jugadores me viene a la mente Hugh Darvish, que el pobre ni siquiera completó la segunda entrada en los dos juegos que le lanzó a los astros de Houston. Y además, Dave Roberts, su manager, fue bastante criticado porque no salía nada bien. Desinfraban los lanzamientos de todos los lanzadores que ponía en ese montículo. Y hablando de managers, también Joe Girardi, el manager de los Yankees de Nueva York, pierde su puesto porque fueron eliminados los Yankees o los astros eliminaron a los Yankees en esa serie de campeonato del 2017, que se fue al máximo de siete juegos, obviamente, que salieron beneficiados por este esquema de robo de señales los astros de Houston. Y para rematar, Rob Manfred, el comisionado, pues le está llamando un pedazo de metal a el trofeo que se ganaron los astros de Houston. Y esto quizás él quiso apaciguar un poco las aguas. Dijo, bueno, retirarle un pedazo de metal no va a ser tanta la diferencia. Y ahora, pues, está siendo criticado por la gran mayoría de los peloteros porque dicen, bueno, por ese pedazo de metal es que nosotros nos estamos reportando temprano a los entrenamientos de primavera. Por ese pedazo de metal es que nosotros trabajamos fuerte toda la temporada para llegar a la post temporada para ganarnos ese pedazo de metal. Que, de paso, el nombre oficial de ese pedazo de metal es el trofeo del comisionado. Y parece que el comisionado no le da tanto valor a ese trofeo como los jugadores de béisbol de grandes ligas. Y ahora, pues, Manfred está le está pidiendo disculpas a los jugadores porque dice que nunca le tuvo que llamar pedazo de metal al trofeo del comisionado. Interesante. Béisbol de grandes ligas. Bienvenido nuevamente. Hacía falta. Para Zona MLC, te saluda Carlos Álvarez.